Me gusta el mundo Me gustas tanto que ni te imaginas Me gusta el mundo Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Música Eres divina Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras Que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor Sería un honor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Música Porque me gustas Porque me gustas Porque me encantas Porque te amo Música Porque me gustas Porque disfruto Estar a tu lado Estar a tu lado Música 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 Música